¡Gracias! 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 ¡Arco, arco, peche! ¡Gordo! ¡Gordo, mira! ¡Güeya! ¡Súbile! ¡Guncho, dale! ¡Guile, dale, culi! ¡Primos! ¡Primos, primo! ¡Primos, primo! ¡Buenas, buenas! ¡Más chico! ¡Una a uno! ¡Dale, gordo! ¡Primos de ahí! ¡Primos de ahí! ¡Suscríbete! 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 Dale, Gordo, tenés que subir ahí, eh. Dale, Gordo, llegan al rebote, dale. Buena, 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 buena. Tomi, Tomi. ¡Eh, eh, viejo! No, 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 no. Pero nosotros es el texto, pero tenemos todo en la cámara. Ahí, si de hecho va derecho a nuestro salito de tierra, van a ver vuestro opción. ¿Quién es este? No, no hay un hipnoto, pero... Bueno, bueno, estoy acá y te baté lo que tengo de verdad. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Lo mío 16, sin poder, viste, sin poder, esto es complicado, no pasa nada Pero igual no te decían por esto, yo te decían por si tienes que ir a sacarlo como te había dicho que te acompañaba Por eso, para que... El 17 yo tengo Franco, lo que pasa es que tengo el acto de mi nena en la escuela Entonces, voy a estar de la mañana y no creo que me desocupen de las 3 de la tarde, pero el 18 Ah, bueno, dale, dale Si, lo tuyo casi tranquilo Ya está También me abran, te trasquiero, te saco este juego como vos quieras El tema es que tengo que comprar la otra No, el albañil agarró un laburo de 6 meses ¿Cuánto va? 6 y pico, 2, 7 A los 10 hacemos cambio ¿Un galgen de staying? ¡Se ganan! ¡Se ganan! ¡Liquidro! ¡Y arriba! ¡Morrimos, morimos российos! ¡ Р辞wick M.: ¡Síd Ten porque están bien! ¡Guay! ¡Gracias! ¡Bien por último! ¡Suscríbete! Gujiores y llegó ¡Fede, Fede! Ojo, ruso, puro bueno ¡Solo! ¡Solo, sole, sole! ¡Solo,elo, средo! ¡Vamos, Padre! ¡Buenos! ¡Tiene el tribunal y dentro! ¡Tiene el tribunal! ¡Un dos! ¡Están las dos cuerdas! ¡Sí, Fede! ¡Fede! ¡Mateo, güey, correlo, correlo! ¡Bicel! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Cállalo, cállalo! ¡Aquí, bordo! ¿Dónde está ahí? ¡Sí, sí! ¡Aprentalo, aprentalo que no venga! ¡Aprentalo, apretalo que no venga! ¡Primo, primo! ¡Primo, primo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Listo, a lo voy a un medio ¡Eh, para la que se va! ¡Eh, ahí! Tiene la cabeza Pisu... Hoy 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 hoy... ¡Galó! Millemos, la mano, tenés... ¡Muño, suyo, suyo! ¡Muchanle! ¡Muchanle, madre! ¡Muchanle! ¡Muchanle! ¡Buenas! ¡Gordo chiflá, eh! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estamos jugando, no? ¡Buenas! 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 ¡Buena, Sego! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Buenas! ¡Adiós! ¡No! ¡Buenas! 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 ¡Aquí hay uno! 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 ¡Ah! ¡Aquí hay uno! 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 ¡Vamos viejo! ¡Aquí hay uno! ¡Bien, bien! ¡Aquí hay uno! 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 ¡Bien! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!